Seguimos de cumpleaños y de celebración y si hablamos de fiesta, Julián Álvarez es el mero, mero, verdadero. Ay, como lo vimos hace algunas semanas, empinándola. Ay, pues la fiesta continúa y resulta que cumplió 39, o menos 39 añitos. Y aquí lo vemos compartiendo con su pequeña hijita María Isabel de 4 añitos. Y las tiernas imágenes en que Julián se le ve compartiendo en las redes con sus chiquitillas han causado sensación. Y es que después de tantos años, siendo sumamente privado con la identidad de su familia, ahora incluso pozo, pozo, sí, 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 rodeado de sus chilpayatas hermosas y él muy contento y muy feliz. Pero lo que muchos andan es muy preocupado por mí, Julián. ¿Por qué? La bebedera. Exacto, Ali. Ay, pero eso no es nada nuevo. ¿Cómo que no es nada nuevo? ¿Con Julián? ¿El chupe? Mira, mira. No, Julián no es nada nuevo. Mira esto. Y con un tequila elegantísimo, ¿eh? Sí. O sea, ¿y el COVID? ¿Qué? ¿Qué le pasan el COVID? A todo el mundo. Ahí va, de uno para otro, de uno para otro, de uno para otro. Felicidades, Julián Álvarez. Felicidades. Y bájale al chupe, que el chupe infla y él anda haciendo dieta. ¿Por qué? A todo. A la foto. A la foto. Gracias por ver el video.